Muy buenas a todos, sean bienvenidos una vez más a Zona Real, estamos con la actualización diaria de la tienda Tenemos por acá a Scampi que regresa, estos picos que no sé cómo se verán ya la verdad en juego Tenemos por acá a Gelatino que para mi gusto es una skin muy muy divertida, muy buena Lástima que no hay pavitos para comprarla porque la verdad está súper súper buena Y la mochila que la mochila está genial también y trae dos estilos me parece, son tres estilos perdón Que en lo particular el último es el que más me gusta ¿Qué más tenemos? Por acá tenemos la Borbandera Oscura que para mi también es la mejor de las borbanderas A mi gusto es la mejorcita Temocol Petrueno muy bueno también y es reactivo Tenemos Glifo Oscuro por 500 pavos Recordarte que tenemos una dinámica en la cual estamos regalando un pase de batalla Si quieres saber cómo participar pues vea el video que te va a aparecer en este momento en las notas Y ahí está toda la información para participar Tenemos Murciélago Táctico por 800 pavos Muy bueno, Hacha Intensa por 500 pavos aunque me gusta mucho más la otra Tenemos Rayo Crepuscular, una skin sumamente hermosa con dos estilos La verdad muy muy buena, tenemos Fulgor por 1500 pavos No enseñé la mochila de Rayo Crepuscular pero es igual, solo cambia el colorcito, es igual a esta Este es el que les decía que me gusta más, Fragmento Lumínico Me gusta más esta, solo que esta cuesta 800 pavos pero la verdad súper súper guapa Tenemos por acá a Dissidente por 1500 pavos Que la verdad desde que tienen los estilos, tanto él como Cobra están muy muy buenos Onda por 800 pavos, otra muy buena skin Nuevo envoltorio Flores de Carnaval es animado y reactivo Dice que el envoltorio reactivo muestra una animación al disparar No sé si alguien compró el de ayer, si lo compró me ponen en los comentarios cuál es la animación que sale al disparar Tenemos ven aquí por 200 pavos, muy bueno la verdad Tenemos saltito por 500 pavos Y por último tenemos nueva música, se llama Zamba, escuchémosla Se siente el carnaval señores Bien, eso es lo que nos ha traído la tienda este día Ya sabes, estamos regalando un pase de batalla Y si veo que hay respuesta en esta dinámica Puede que regalemos el nuevo pack de inicio No sé si ya está por acá No, todavía no está, lo más seguro es que mañana ya esté Porque ahora ya apareció en Nueva Zelanda el nuevo pack de inicio Que la verdad está muy guapo, se llama Iris Y pues, si veo que hay mucha participación En lo del pase de batalla, lo vamos a regalar también un pack de inicio Así que de momento es todo Sigue utilizando el código PIRITO86 para que podamos seguir haciendo dinámicas y regalar cosas Se despiden ustedes, su amigo amigo será Hasta el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.